Los Diablos, a Diablos, la laza de los Diablos, Paisa. Que no conozco a nadie, pero nomás hay que grabar, Paisa. Que no conozco a nadie, pero nomás hay que grabar. Que no conozco a nadie, pero nomás hay que grabar. Que no conozco a nadie, pero nomás hay que grabar. Pásenle sin pena, en los bailes sí tenemos penas. Y como aquí también, ándale, no tenemos penas en los bailes, pero aquí sí, ándale, pásenle. Pásenle a bailar. Mañana, párase, ándale. No, pero aquí estamos viejos. Los piches cachotes de piche diablo. No, pero aquí estamos viejos. No, pero aquí estamos viejos.